Salud, amada Brasil, no llores por él Llorando se cuenta que un día me hizo llorar Llorando se cuenta que un día me hizo llorar Llorando estará recorrando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recorrando el amor que un día no supo cuidar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!